¡Vale, tío! La media pesadilla, la media pesadilla, la media pesadilla de la noche a mi medio De vida novia mía y de vida novia mía, de vida novia mía Convertida en un camión, una bomba inserido Y hoy que me decía, hoy que me decía que usted era mi conductor Y yo muy asustado y sin saber manejar Cuando le movía, pero no podía andar A que le pase a que le pasa a mi camión ¡Qué le pasa a que le pasa a que le arranca! Con tan buena, con tan buena tradición Con tan buena tradición A que le pasa a que le pasa a mi camión Con tan buena, con tan buena tradición Ay, le tocaba el arranque y nada, yo le lavaba mi vela y nada, me gustaba por abajo y nada, a la onda le chupaba y nada, me tocaba de nuevo y nada, me disolaba y le tiraba y nada, a la casa le tocaba y nada, me gustaba y le gustaba y nada, ay, ¿qué le pasa? ¿qué le pasa? ¿qué le pasa? con tan buena, con tan buena transmisión, que la jura, 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 que la j Yo me volví a subir, yo me volví a subir, yo me volví a subir porque ya quería aprender Y yo estaba pensando, yo estaba pensando, yo estaba pensando si querrás un macho feo Yo le di a toda prisa y ya me iba a arrancar, y ya me iba a arrancar pero en eso le empecé Porque me decía, pobrecito Miguel, que está bajo en la cama, ¿qué le puede suceder? Ay, ¿qué te pasa, qué te pasa, oye Miguel? Dime, 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 ¿qué te pasa, hombre Miguel? Cacabote, cacabote con la cama Ay, ¿qué te pasa, qué te pasa, oye Miguel? Dime, dime, ¿qué te pasa, hombre Miguel? Cacabote, cacabote con la cama Le tocaba el arranque y nada, yo le daba manivela y nada Y dibujaba por abajo y nada, a la bomba le chupaba y nada Y me cortaba de nuevo y nada, le hice nada, tenía nada y nada Y me cortaba de nuevo y nada, yo me cortaba de nuevo y nada Y me cortaba de nuevo y nada Cacabote con la cama давайте ¡Fëlera de nuevo y nada, la bomba le chupabote con la cama!